Y ha sido un fin de semana violento el que se ha vivido en Colombia. 15 personas fueron asesinadas en cuatro masacres registradas este fin de semana en todo el país. Dentro de las víctimas hay tres menores de edad. Cuatro zonas del país vivieron un fin de semana violento en donde 15 personas fueron asesinadas. La primera masacre se registró en Norte de Santander, en el municipio de La Playa de Belén. El viernes 4 de octubre allí, tres hombres fueron asesinados. Las víctimas tenían múltiples heridas con arma de fuego. A pocas horas nuevamente el terror se apoderó en los habitantes de Norte de Santander, en el municipio de Ábrego. Otras tres personas de género masculino fueron asesinadas. Luego, en la mañana del sábado 5 de octubre, tres menores de edad de 12, 15 y 16 años fueron asesinados al interior de una vivienda en el municipio de Cimitarra, en Santander. Dos de ellos eran hermanos y la madre de estos infantes. Fue golpeada y dejada con vida en el lugar. La cuarta masacre se registró en zona rural del municipio de La Victoria, en Norte del Valle del Cauca. Según el informe de las autoridades, sicarios llegaron hasta una vivienda que asesinaron a tres personas, dos hombres y una mujer. Además fueron asesinados dos líderes sociales, uno en el Cauca y uno en Arauca. Y el día de hoy se registra otra masacre en Toribío, en el departamento del Cauca, donde fueron asesinadas tres personas. Esta es la masacre 55 del 2024, la novena en el departamento del Cauca. Desde el 2016 en el departamento del Cauca se han cometido 83 masacres, la mayoría en territorio indígena. Se requiere un plan integral de prevención y protección para el departamento y en especial para las comunidades étnicas. En lo corrido de este año, Colombia ha registrado 55 masacres, dejando 133 personas asesinadas. En su mayoría, los autores son grupos armados ilegales como disidencias FARC, Clan del Golfo y ELN.